Aplausos 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 Tómate una copa Mientras Juan se caldó El llanto te mudó En mis ojos dejó ¡Ea! ¡Pobre de ti, cariño! Me llegaron con una copa Divinas mujeres, recién ¡Pobre de ti, cariño! Solo para venir a llorar en el chapi De aquí ¡Pobre de ti, cariño! ¡Smiras en mis ojos! Lágrimas que correr No es que estoy llorando Es que estoy fumando Y en un momento Siéntate a mi lado Sólo hace una cueva Mientras voy secando El llanto peludo En mis ojos de dos